Solo por ese amor quiero verte otra vez Y guardarte un mirar muy dentro de mi y luego marchar Solo por ese amor quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios amor que tanto vencer Mi amor por ti, era un amor que tan solo viví una vez Solo esa vez, todo lo das mientras el corazón sufre más Por ese amor, por ese amor Solo por ese amor quiero verte otra vez Y guardarte un mirar muy dentro de mi y luego marchar Solo por ese amor quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios amor que tanto vencer Te marcharás Y yo quedaré solo con mi soñar nada más Te quedaré Pero yo no porque a ti te sabré perdonar Por ese amor, por ese amor Solo por ese amor quiero verte otra vez Y guardarte un mirar muy dentro de mi y luego marchar Solo por ese amor quiero verte otra vez Quiero tan solo ver tus labios amor que tanto vencer Solo por ese amor quiero verte otra vez Y guardarte un mirar muy dentro de mi y luego marchar ¡Gracias!